Bienvenidos a Voces, hoy les preguntaré a mis compañeros de La Autónoma ¿Qué es lo que les gusta hacer en sus tiempos libres? Vayamos a ver qué nos dicen ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Pues por lo general hago deporte desde chica Pero ahorita me lastimé hace como dos meses Y pues ahorita duermo la verdad Me encanta dormir o ir al cine con mis amigos, no sé Pues ejercicio y estar con mis amigas Pues hacer ejercicio y salir con mis amigas O con mi novio Me gusta mucho leer, me gusta también ver películas Ir al cine, me gusta mucho el cine Salir a conocer la ciudad, andar en bicicleta Me gusta salir con mi novia e ir al gimnasio ¿Cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Lucero Fregoso, estudio arquitectura ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta escuchar música, cuando tengo tiempo voy al cine Me gusta leer y salir con mis amigos En mis ratos libres salgo con mis amigos, salgo a cafés, a bares ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Pues voy al gym, hago mi tarea, veo la tele, estoy en Facebook y así ¿Cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Aldara Padilla Ochoa y estudio biología Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Me encanta hacer ejercicio, estoy haciendo mis prácticas y trabajando ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta mucho ir a clases de baile y hacer ejercicio Como pudieron ver, obtuve diversas respuestas de mis compañeros Pero en realidad, lo que más les gusta hacer es ir al cine Salir con sus amigos y a uno que otro dormir Esto ha sido todo por hoy Soy Paulina Moreno, nos vemos la próxima Sigan con Alma Mater ¡Gracias!